Capítulo 9 Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Versículo 4 Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres? Señor Y le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa es dar cosas contra el aguijo Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Prepara nuestro corazón Señor Habla nuestras vidas Muestra tu bondad y tu misericordia Extiende tu mano hacia el pecador Señor Levanta al creyente caído Padre En el nombre maravilloso de Jesucristo Amén Aleluya ¿Saben qué? Hay dos palabras Que me llamaron la atención hoy en la mañana Mientras repasaba este sermón Y es cuando dice la palabra en el versículo 3 Repentinamente Le rodeó una luz Repentinamente Recuerden que Pablo en este momento está persiguiendo A los cristianos Va rumbo a Damasco A buscar a los cristianos en las diferentes sinagogas Para arrastrarlos y traerlos a Jerusalén En otras palabras Saulo está haciendo la maldad Está haciendo el pecado Y repentinamente Aparece esa luz Esa luz que vino del cielo Una luz tremendísima Aleluya Y desde ahí el Señor sale caminando Y Saulo oyó una luz Es bien interesante que la Biblia dice Que los que estaban con él No oyeron la voz Solamente oyeron un sonido Pero no oyeron la voz Eso nos indica que El llamado de Dios Era personal Muy personal Con Saulo Por otra parte En ese tiempo los rabinos Los rabinos enseñaban Principalmente que Dios ya no hablaba Personalmente Los rabinos enseñaban Que ya no había Tal voz directa Así como lo había hecho Dios En el antiguo testamento A los profetas Que ya no existía eso Y Saulo que era un experto En el conocimiento bíblico Se queda sorprendido Cuando escucha Su nombre De parte de aquel ser celestial Ahora el punto es Repentinamente 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 En el momento En el momento Cuando Saulo Está persiguiendo Y quiero que Hoy en la mañana Aprendamos esto El hombre muchas veces Se encuentra Al borde De un abismo A punto de caer Que cuando está En ese punto Al borde del abismo Ya no hay recuperación Cuando ya Cuando se llega A ese borde Y la persona Cae Pasa de ese borde Ya no hay manera De recuperación La pérdida es total La pérdida es total Y por eso Me llama la atención La inmensa Misericordia de Dios Porque era como Que si Saulo Pasaba de ese momento De ese punto De ese momento De ese punto Ya Saulo Caía A un abismo Donde no había Recuperación Total Y en ese momento Más apremiante Y en ese momento Que más Saulo Necesita De la intervención De Dios De la misericordia De Dios Dios viene Se le aparece Repentinamente Y pronuncia Su nombre Gloria Aleluya Ahora Yo pienso que Esto como que Describe muchas veces Quizás nuestra propia vida Que cuando estábamos En el mero borde En el borde Para caer en un precipicio Donde ya no iba a haber Levantamiento Apareció Dios Gloria Y excedió su mano Amén Y nos salvó Amén Aleluya Amén Que maravilloso Este maravilloso Este maravilloso Poderoso Poderoso Dios No va a permitir Que el hombre Se pierda Amén El hombre creado A imagen y semejanza De él No va a permitir Que el hombre Se pierda Tan fácilmente Aleluya Y Dios Agotará Todos los recursos Incluyendo el recurso Al borde del abismo El borde del abismo Cuando el hombre Está con una pistola A punto de De darse un brazo O está con un lazo A punto de Colgarse O está a punto De tomarse Todas las pastillas Y por haber Siempre Habrá Una intervención De Dios Amén Estoy diciendo Que los hombres Que se pierden Los hombres Que llegan A hacer algo Tan fatal Es porque no Escucharon No quisieron Escuchar La voz de Dios Aleluya Aleluya Ahora Saulo Se le van a abrir Sus ojos espirituales Se le van a cerrar Los físicos Pero se le van a abrir Los espirituales Y es que Más Que se nos abran Nuestros ojos físicos Lo que más necesitamos Es que se abran Nuestros ojos Espirituales Porque con los ojos Espirituales Podemos ver Aquello Que está más allá De los ojos físicos Así que Se le van a abrir Los ojos espirituales Y lo que Saulo pensaba Que estaba haciendo Para bien Se va a dar cuenta Que lo estaba haciendo Para mal Aleluya Que estaba Rechazando a Dios Según él Estaba al lado de Dios Al lado de Dios Pero se va a dar cuenta Que está en el lado Contrario De Dios Ahora Observen ustedes Por dos veces El Señor Pronuncia su nombre Por dos veces El Señor Pronuncia su nombre Y no voy a entrar En un tema teológico Porque no Porque no le dijo Saulo 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 Porque entonces Estaríamos ya En un aspecto Teológico profundo Porque no pronuncia Tres veces su nombre Sino que solamente Lo pronuncia Saulo Saulo Y si vamos A los tiempos De la administración Del Señor Ahora ustedes se acuerdan Que el Señor En algún momento Dijo Marta Marta Y en otro momento El Señor dijo Jerusalén Jerusalén Santo Jerusalén Jerusalén Marta Marta Saulo Saulo Es donde el Señor Es donde el Señor Dice esas palabras O pronuncia Ese nombre Con sentimiento Gloria Con amor Con amor Como con cuidado Ahora Eso que Dios Venga y se le Rebele al pecador Es inusual Dios No viene A tratar Con un pecador Así como lo hizo Con Saulo Es decir Este es un trato Especial Con un hombre Especial Para una misión Especial En otras palabras Si el hombre Está diciendo Yo quiero que Dios Venga y me trate Como trató a Saulo Para que Dios Te trate Como trató con Saulo Tendrías Que hacer Lo que Saulo Hizo Y cumplir La misión Que Saulo Cumplió Aleluya Aleluya Entonces Es decir Hay un tratamiento Especial Así que cuando dice Saulo Saulo Lo repite dos veces Por un lado Dije que representa Amor Preocupación Por Saulo Pero por otro terreno Es una palabra De advertencia Es una palabra De advertencia Así como cuando nosotros Queremos advertirle A alguien Y le pronunciamos Hey Cuidado Y aquí es donde tenemos Que nosotros Ubicarnos en esta mañana Hay Hay preguntas Que el hombre tiene Hay muchas preguntas Que el hombre tiene Por ejemplo Google Hizo una encuesta De cuáles son las preguntas Más importantes Que el ser humano Hace Y la pregunta Más importante La que ocupa En primer lugar Es cuando vamos A tener paz Esa es la pregunta Más importante Del hombre Cuando vamos A tener paz Segunda pregunta Importante Cuando Como puedo ser Una mejor persona Fue la segunda pregunta Que ocupo el segundo lugar Como puedo ser Una buena persona Eso quiere decir Que hay personas Que saben que no son Buenas personas Y les preocupa Les preocupa Y quisieran saber Como ser Mejores personas La tercera pregunta La tercera pregunta es Cuando terminarán Las enfermedades Cuando terminarán Las enfermedades Número cuatro Porque sufren Lo justo Y aunque esas preguntas Son importantes Son importantes La más importante En la que Saulo Va a pronunciar En esta mañana Señor Señor ¿Quién eres? Señor ¿Qué quieres que haga? Oh gloria Bendito eres Señor ¿Quién eres? Aleluya Vivimos No sé ya Cuántos millones En esta tierra Muchos millones Pero el hombre Está dejando Lo esencial A un lado Y el hombre Se preocupa más Por lo elemental Que por lo esencial Lo esencial Tiene que ver Con lo eterno Aleluya Lo esencial Tiene que ver Con lo permanente Con aquello Que no es efímero Con aquello Que no es pasajero Así que la pregunta Más importante es ¿Quién eres? Jesús Gloria Gloria ¿Quién eres Jesús? Saulo En esta hora Se va a dar cuenta Que Jesús No estaba muerto Que Jesús Estaba vivo Que aunque había Muerto Y había sido Sepultado Y sus discípulos Decían Que estaba vivo Él no lo creía Ahora Saulo Se va a dar cuenta Que Jesús Está vivo Aleluya Aleluya Porque saben ustedes Cuando el ser celestial Se le aparece Saulo sabe Que es un ser celestial Él sabe Que este ser Ha venido de arriba Como algunos Los cometeristas Dicen que vino Que el Señor Vino en una nave Espacial Que había rodeado La tremenda luz Como la que Anduvo con el pueblo De Israel No me voy a meter En ese tema De controversia Si el Señor En ese momento Que se le aparece Saulo vive En una tremenda nave De las que están Allá arriba En el cielo No me voy a meter En controversia El punto está Que Saulo Vio Porque Saulo Habla Que esta experiencia Ocurrió Al mediodía Cuando el sol Estaba En su mayor fuerza Y que la luz Vino Opacó La luz del sol Aleluya 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 Opacó La luz del sol Y que lo vio A Jesús Saliendo Caminando De esa luz Pero Saulo No sabía Quien era Aleluya Aleluya Saulo no sabía Quien era Y entonces Por eso Cuando le dice El Señor Saulo Saulo Y luego viene La gran pregunta ¿Por qué? Y yo le puse En letras mayúsculas Me Persigues Aleluya ¿Por qué? Me Persigues Gloria Gloria Como diciéndole Saulo ¿Qué te he hecho? Amén Amén ¿Cuáles son las razones Por las que me persigues? Ahora Saulo Hubiera dicho Señor Yo no te estoy persiguiendo Yo estoy persiguiendo Un montón de cabezas Huecas Esos religiosos A esos que no Que no quieren cumplir La ley A esos que no quieren Guardar tus mandamientos A esos que ya no quieren Guardar el sábado El Saulo hubiera podido Decir eso Yo no te persigo a ti Pero ahora El Señor Va a decir Una cosa tremenda Dice ¿Por qué? Me Me En otras palabras Cuando tú persigues Cuando tú persigues Cuando tú persigues A uno de ellos A mí Me persigues ¿Me están oyendo queridos hermanos? ¿Por qué no lo que pegamos Un segundo aquí? Porque lo que le dice El Señor A Saulo Es cuando tú Persigues A uno De estos creyentes A mí me persigues Amén Cuando arrastras A uno de estos hermanos Que lo arrastras Y lo sacas De sus casas A mí Me arrastras Cuando arrastras A una de estas hermanas Y la llevas Arrastrada Hasta allá Para que los sacerdotes La juzguen A mí Me arrastras Aleluya Cuando golpeas A uno de estos A mí me golpeas Cuando te Cuando te expresas mal De uno de ellos De mí te estás expresando mal Ojalá Podamos entender Lo que estoy diciendo En esta mañana Aleluya 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 Porque la gente piensa Que tiene el derecho De insultar Y de insultar Y de patear Y de hacer lo que quiere Está bien Usted tiene La oportunidad De hacerlo Usted puede Calumniar Y usted puede Pisotear Y usted puede Blasfemar Y usted puede hacer Lo que quiera con los hermanos Pues hoy En esta mañana Déjeme decirlo Cada vez que usted Lo hace con uno De estos hermanos Que aunque no son perfectos Son hijos de Dios Y cada vez que usted Lo hace con uno de ellos Lo está haciendo Contra Jesucristo Lo está haciendo Contra Jesucristo Cada vez que usted Exprecia a un hermano Cada vez que usted Se expresa mal De uno de estos hermanos Y vuelvo a decirlo Ninguno de nosotros Es perfecto Todos nosotros Cogíamos Si no de una De las dos piernas Pero Somos unos hijos De Dios Le guste al diablo O no le guste Le guste al mundo O no le guste Estamos lavados Con la sangre Del cordero Nuestro nombre Está inscrito En el libro De la vida Fuimos escogidos Por él Desde antes De la fundación Del mundo Para disfrutar De esta transalación Aún no Y se va a quedar Espantado Porque Cada vez que lo dice Con uno de ellos Es como cuando Le das un vaso De agua A alguien Dijo Cristo A mí me lo das Cuando le das Un tamal A uno de estos hermanos A mí me lo das Dijo el Señor Aleluya Cuando le sonríes Al hermano Ahora con máscara Ya no se puede Pero Cuando le sonríes Al hermano A mí me sonríes Cuando Cuando eres amable Cuando eres cortés A mí Conmigo Lo eres En otras palabras Fue lo que el Señor Viene y nos va a enseñar Ahora Él está Sobre nosotros Él está Alrededor De nosotros Pero Él también está En nosotros Alabados Y a Dios Y eso es lo que Muchas veces No entendemos Que el diablo A usted no lo respeta Para nada Por lo que usted es Aleluya Aleluya El diablo Lo respeta Por lo que usted tiene Aleluya Usted es hijo de Dios Amén Usted tiene la marca Y el sello Del Espíritu Santo El sello Del Espíritu Santo Ese sello Que pone Cuando venimos a él Tiene esa Marca espiritual En su vida Amén Ese sello espiritual En su vida Amén Aleluya Entonces Salvo No salvo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me persigue? Y todo hombre Va a ser confrontado Con esa verdad Así como nosotros Fuimos confrontados Con esa verdad Y siempre me refiero A que ninguno De nosotros Amaba Este evangelio Amén Nosotros Despreciábamos Este evangelio Amén Algunos de ustedes Hasta tenían un Surrótulo en la puerta No me venga Con propaganda Evangélica Poquito así Medio Medio así Como perrito Chihuahua Porque la gente Despreciaba Pero eso Éramos nosotros Hasta que el Señor Abrió nuestro entendimiento Hasta que repentinamente Llegó la luz Alabado sea Dios Hasta que el Señor De alguna manera Habló Ahora No puede haber conversión Sin palabra Y sin Espíritu Santo Sin palabra Y sin Espíritu Santo Por eso Por eso Que era importante Hoy Que esta es la obra Del Espíritu Santo Amén Y ahora La ventaja de Saulo Era que Saulo Conocía la palabra Saulo conocía Y lo vamos a ver luego En el Nuevo Testamento Cuando él escribe Las 14 cartas Como Saulo Está usando muchas veces El conocimiento Que él tenía Del Antiguo Testamento Ese conocimiento De la palabra Que él tenía Lo va a usar El Espíritu Santo Para llevar a Saulo A la más grande Experiencia de su vida La experiencia De la conversión Entonces Por eso Vuelvo a repetir A insistir En lo mismo Lo que siempre El Espíritu Santo Va a usar Para llevar A alguien Al punto De que reconozca Que ha estado Por el camino contrario Que ha estado Viviendo una vida De desastre Que ha estado Caminando por el camino Del error Es el Espíritu Santo Usando la palabra De Dios Es el Espíritu Santo La palabra de Dios Que le hace sentir A la persona Tu vida Es un desastre Amén Amén Tu vida Es un desastre Saben que algo Que se me olvidó El viernes Y que estaba Repitiendo Cuando prediqué Sobre la humildad Este es un paréntesis Del mensaje Porque se me olvidó Y luego Como que Como que Algo sentí en mi Te faltó algo Que no dijiste Si tienes que decirlo Porque una de las cosas Donde se prueba La humildad De una persona Es cuando la persona Es ignorada Y no le afecta Amén Aleluya ¿Me oyer lo que dije? Cuando la persona Es ignorada Y no le afecta Entonces la persona Está caminando Por el sendero De la humildad Cuando la persona La ignora Y no le afecta ¿Se van a ver ustedes Que la persona orgullosa La primera expresión Que siempre dice Ah, me estás ignorando Ah, me estás ignorando La persona Que tiene Senciller Es humildad No le importa Que lo ignoren No le importa Que lo dejen Con las palabras En la boca No le importa Que escriba 20 mensajes Y que nadie Se los contesta Él está tranquilo Ella está tranquila ¿Por qué? Porque tiene Senciller Y humildad En otras palabras Y es que Ahora me vas a contestar Pues Ese es orgullo Ese es soberbo Como que dice Vengo Te tienes que Te tienes que Yo Que no estás viendo Que soy yo El que te estoy Ah, no, no Amén Aprendete de mí Que soy manso Y humilde De corazón Digo el Señor Gloria, gloria, gloria Lucha Aleluya Ahora Uno puede pensar Que Saulo Siendo tan religioso Conocía al Señor Y ahora Vamos a descubrir Que no Saulo no lo conocía Aleluya De alguna manera Él sabe Que el ser Que ha descendido De esa luz Es un ser celestial Amén Es un ser Que ha bajado Del cielo Y Saulo Usa la palabra Señor ¿Quién eres Señor? Ustedes saben Que la palabra Señor En griego es Curios Que es la misma palabra Que se traduce En el Antiguo Testamento Por Jehová ¿Quién eres Señor? En otras palabras Él está diciendo Que es alguien Un ser celestial Pero no sabe ¿Quién es? No sabe ¿Quién es? Y quiero Hoy en esta mañana Decirles La mayoría De personas Incluyendo cristianos Todavía No saben ¿Quién es? Jesús Aleluya Bendito Padre Todavía no saben ¿Quién es? Porque tal Como lo dijo Lo dijo Aquel Gran literato Charles Si me pido La pedido Entrada Jesús De Nazaret No solamente Nos quitaríamos El sombrero Nos tiraríamos De rodillas Y lo adoraríamos Como Rey Y Señor Y es lo que Siempre enseña Nosotros decimos Donde están Dos o tres Congregados En su nombre Ahí está Él Pero usted ¿Está consciente De que Jesús Está aquí? No Muchos de ustedes No Si ustedes Están En teléfono Si ustedes Están en otra cosa Ustedes No están Percatados De que aquí Dentro de nosotros Está el ser Más grande El ser Más hermoso El ser Más sublime El altísimo Jesús De Nazaret En medio de nosotros Aleluya Le va a decir El Señor Duro Tentar cosas Contra el anillo Duro Tentar cosas Contra el anillo Ustedes Que han sido Bolleros Saben de lo que Estoy hablando Que el bollero Siempre anda Una gran vara Y con un gran clavo La punta De la vara Y cuando va Por la carreta Con los bueyes Esa vara Esa punta Donde va el clavo Se la mete Al pobre buey Para que obedezca Así que cuando Quiere que jane Para un lado Y le dice Y el buey El buey Que no quiere Obedecer Lo que no hace Estirar patadas Y lo que hace Meterse Más La punta Y es que Dios Muchas veces Está tratando Así como Él es el El bollero El granjero Y nosotros Los bueyes Que Dios Está tratando Con nosotros Y no Logramos Entender No logramos Entender Que es El llamado Que Dios Está haciendo Para enderezar Nuestro camino Es el trato Que Dios Está llevando Para atraernos A sus amados Brazos Nosotros le llamamos Tragedia Yo le llamo Bendición El método Que Dios usa Para atraernos A Él Aleluya Hay cosas Que usted nunca Debería estar Arrepentido Que le han pasado Porque si no hubiera Sido por eso Usted todavía No hubiera En el camino De la maldad En el camino Del desastre Pero fue esa situación Alversa Y contraria La que lo hizo Volver a los brazos Del Señor Aleluya Gracias Padre Aleluya Duro Es dar voces Contra el aguijón Aleluya El Señor Cuando ministró Aquí en la tierra El Señor Le dijo A los fariseos Serpientes ¿Cómo le dijo El Señor? ¿Cómo le dijo? ¿Usted no se atrevería A decirle a la hermana Que te haga Para ir serpientes? Serpientes Generación De víboras ¿Cómo Escaparéis De la condenación Del infierno? Fueron las palabras Que el Señor Usó Y en Romanos Capítulo 2 Versículo 13 Él dijo Y pensáis esto Oh hombre Tú que juzgas A los que tal hacen Y haces lo mismo Aleluya Que tú escaparás Del juicio de Dios Aleluya Porque habrá Ustedes Dice ¿Por qué Me persigues? Y luego Saulo contestará Contestará Señor ¿Qué quieres? Que haga El yo Es implícito El llamado De Dios Es personal No es tanto ¿Qué quieres Que el hermano Haga? O la hermana Haga Sino ¿Qué quieres Que yo haga? Hay que tratar De arreglar Nuestra vida No pretenda Arreglar La vida De los demás Arregle Su vida Aleluya 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 Por estar cuidando Dijo Que la viña Que no era mía ¿O qué dijo? Descuide Descuidó La de él Aleluya Cuide lo suyo Cuide su vida Trate Trate de arreglar Su vida Aleluya Oígame Vivimos Ahora sí En un existencialismo Que lo que importa Es Mi vida Aleluya Si no Usted por estar Viendo la vida De los demás Cristo va a venir Y de hecho Todos hoy Están hablando Cristo está cerca Cristo está viendo Está viniendo Ya esta tierra Nuestra redención Está cerca Erguir Vuestros fuegos Vuestras cabezas Porque Cristo Está cerca Aleluya Pero ¿Qué? Seguimos igual Ayer se volvieron A pelear Como de costumbre Ayer Estuvieron Chismeando Como de costumbre Ayer Estuvieron De celosas Así celosos Como de costumbre Ayer El pecado Entró por su vida Como de costumbre Aleluya Entonces ¿A dónde queda El mensaje De advertencia De parte del Señor? Usted se va a dar cuenta Que después de que Saulo Hace Esta confesión Y dice que Saulo cayó A tierra Aleluya Interesante Interesante ¿No? Y no hay Ninguna evidencia Bíblica En los tres pasajes Del libro De los hechos Donde aparece El encuentro De Saulo Con el Señor No hay Ni la más mínima Evidencia De que Saulo Andaba en un caballo No la andaba Más sin embargo Todos los pintores Así lo pintan Los pintores Pintan A Saulo Cayendo de un Caballo Pero no hay Ninguna Evidencia Que Saulo Estuviera en un caballo Pero el asunto fue Saulo cayó A tierra Saulo Quiero que diga Esta palabra conmigo Estaba derribado 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 Y en el momento Cuando Saulo llegó A ese punto De sentirse derribado Que estaba derribado Fue cuando Dios Lo levantó Fue cuando Dios Lo levantó Entonces Observen ustedes Mi abuelo Jugaba con una De sus cosas Que al principio Uno no entendía Como cuando Mi abuelo decía Que se necesita Para encender Una vela Y veníamos Nosotros Y decíamos Un cerillo Tal cosa Tal cosa Que tenga fuego Ahora ustedes lo saben Porque se los he enseñado A los vidrios Y mi abuelo Se reía Después de tantas Respuestas Cuando decía No Que esté apagada Para que la vela Se encienda Tiene que estar Apagada Dios no puede levantar A alguien Que no está derribado La persona Tiene que estar Derribada La persona Tiene que estar En el suelo La persona Tiene que estar Que ya no haya Que hacer Y en ese momento Cuando la persona Se siente derribada Que no ve salida Que no ve respuesta Que no ve nada Es cuando él aparece Con esperanza Y con su brazo Extendido Y el brazo De Jehová No se ha acortado Está extendido Para salvar Gloria 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 Aleluya Aleluya Y luego Voy a terminar Que quieres Que haga Que quieres Que haga Usted no puede Oír el mensaje De Dios E ignorarlo No puede Usted no puede Ignorar El mensaje De Dios Aleluya Allá En el día Del Pentecostés Cuando Pedro Estaba predicando Dice Al oír esto Se confundieron De corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones Hermanos Que haremos Varones Hermanos Que haremos Cuando la persona Escucha La realidad De su condición Perdido Usted Está Perdido Su vida Es un desastre Usted Está perdido Su vida Es un desastre Y el único Que puede Arreglar Enderezar Levantar Su vida Es El Hijo De Dios Padre Queremos Agradecerte Por tu amor Por tu inmensa bondad Porque así como Señor Saliste Saliste Al encuentro De Saúl Señor Y muchos Que no quieren Profundizar En tu palabra No se dan cuenta Que tu tuviste Que dejar Tu trono Tu gloria Para venirle A salir Al encuentro A Saúl Teniendo Miles Miles De cosas Que hacer Que atender En el vasto Universo Saliste Para tener Un encuentro Con un hombre Pecador Y así como Lo hiciste Con Saulo Ahora Señor También lo haces Con cada persona Que acepta Que es pecador Con cada persona Que reconoce Su situación Su estado Y que pregunta Que debo De hacer Que debo De hacer Quien eres Y que debo De hacer Gracias Por revelarte Amén